Están hablando de abrir la frontera. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió el domingo a Colombia coordinar la reapertura de la frontera común ante la pandemia de COVID-19 y planteó establecer medidas de bioseguridad en los cruces. Por las buenas, se puede, con controles, abrir la frontera. Por las buenas, por las malas, nada. Con nosotros, por las malas, nada. Si es concertado, consensuado y es favorable para el pueblo de la frontera, abrir la frontera, hagámoslos consensuados, los gobiernos. Las declaraciones de Maduro ocurrieron luego de que el gobierno de su par colombiano, Iván Duque, anunciara que se analiza una posible apertura de los pasos con territorio venezolano a partir del 1 de junio. Colombia, con 50 millones de habitantes, registra más de 3 millones de contagios y 84.000 fallecidos por COVID-19. Mientras que Venezuela, con 30 millones, reportaba hasta el sábado poco más de 220.000 casos y casi 2.500 muertes. Las cifras venezolanas son cuestionadas por organizaciones como Human Rights Watch, que denuncian un elevado subregistro. Con la justificación de avanzar en la reactivación de las zonas limítrofes, cerradas desde hace más de un año por la pandemia, Colombia reabrió desde el miércoles sus pasos terrestres, fluviales y marítimos, a excepción de los que comparte con Venezuela. De todas formas, sus vecinos Ecuador y Panamá mantuvieron restricciones. Venezuela y Colombia comparten una frontera de 2.200 kilómetros, con decenas de pasos ilegales controlados por la delincuencia y grupos armados. En las últimas semanas ha habido enfrentamientos entre militares venezolanos y colombianos irregulares, que algunos identifican como disidentes de la exguerrilla FARC, que dejaron 16 miembros de la Fuerza Armada Venezolana fallecidos y miles de civiles desplazados.